En el año 2013, las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños perdieron 48 días de clase, casi una cuarta parte del ciclo escolar, además de que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de la Educación ha bloqueado toda posibilidad para que se lleven a cabo la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, lo que imposibilita conocer el nivel de preparación que tiene un profesor violentando así los derechos de las y los niños. En México, de los 200 días que contempla el ciclo escolar, se trabaja 900 horas, mientras que en Oaxaca solo 562 son efectivas en una jornada no mayor a las 5 horas, lo que representa aproximadamente un 45% de aprovechamiento del alumno del 100% que debería existir. Esto es lo que Oaxaca no ha visto. Los papás de Oaxaca no saben que casi entre 8 y 9 de cada 10 alumnos de Oaxaca, dependiendo de la materia, no están preparados. Les ponen en la escuela 10, 9, 8, 7 de calificación, pero cuando les pones una prueba de deberas, vuelvo, casi 9 de 10 están reprobados. Entonces, ¿qué es esto? Es un sistema educativo total y completamente fallido. Total y completamente fallido. A ver, si 9 de cada 10 alumnos no están aprendiendo, ¿qué más pruebas necesitamos de que esto está muy mal? Y les voy a decir a dónde nos llevaría el peteo a esto. A decir del presidente de Mexicanos Primero, Claudio González Guajardo, la inversión de educación básica en Oaxaca es de 13 mil millones de pesos al año, el cual el 95% lo aporte el gobierno federal y el 5% el estado, lo que representa que cada niña y niño oaxaqueño le tocarían anualmente 14 mil 927 pesos para su educación. Sin embargo, no se ven los resultados y de cada 100 niños en el estado, el 85 termina la primaria, 59 la secundaria y el 35 bachillerato. Es indispensable que se atreva Oaxaca, empezando por su gobernador, a enfrentar a este poder fáctico que tanto lastima a la entidad. Es un poder fáctico corrupto, chantajista y violento y si permitimos esa lógica en Oaxaca, Oaxaca no tendrá solución. No tendrá la solución la educación de Oaxaca y tampoco tendrá solución el futuro de Oaxaca. Entonces, se tiene que romper esa lógica y en mi opinión tiene una última oportunidad el gobernador de recuperar algo de legitimidad y autoridad haciendo valer la reforma al tercero constitucional. Si no lo hace, su administración quedará rinconada sin remedio. Ante la intimidación de los integrantes de la sección 22 que buscaban boicotear dicha reunión, Claudio González se retiró del lugar. Por su parte, el secretario de organización de la sección 22, Francisco Villalobos, repudió la presencia de mexicanos primero, asegurando que solo trabaja en beneficio del gobierno federal y de los grandes empresarios del país. Nosotros somos un movimiento democrático que es tolerante, que reconoce también esa parte de la crítica, pero también sabemos en qué momento poder movilizarnos como lo es el día de hoy ante este nefasto personaje. No consideramos una intolerancia, mucho menos un asunto que se pueda manejar como un tema, seamos agresivos en esa parte. No lo venimos a golpear, venimos a manifestar nuestro repudio, hacemos uso de la parte del derecho constitucional que tenemos. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.